V.O. Productions y Zúñiga Entertainment presentan Una noche llena de bachata con Jostar Zarante Desde República Dominicana, totalmente en vivo para ti Viernes doce de octubre en Fiesta Night Club Ciento quince President Street, Pasey New Jersey Compra tus boletos en lugares de costumbre Preventa a solo veinte dolaritos Reservas tus tickets VIP ya Para más info, entra a www.fiestasnightclub.com O llama al 973-934-3490 973-470-7198 973-847-3940 El sentimental de la bachata Jostar Zarante en Fiesta Night Club Este doce de octubre, que no te lo cuenten En el momento en mi Enañaña Laurent En el momento en mi